Irina Baeva desmiente a Gabriel Soto y dice que jamás le fue infiel, quédate que te cuento todo el chismecito. Días después de que Gabriel Soto sacara un comunicado diciendo que terminaba su relación con Irina y que el motivo por el cual tronaban solo iba a quedar entre ellos, comunicado que además fue firmado por los dos, la actriz rusa ya salió a desmentirlo y asegura que ella jamás le puso el cuerno a Gabriel, que siempre ha sido leal, que nunca le ha sido infiel a nadie, que ella no voltea a ver a ningún otro hombre cuando tiene pareja y que no entiende cómo es que Soto sacó este comunicado firmado por los dos cuando ella no estaba de acuerdo y mucho menos entiende el por qué lo publica si días antes estaban juntos y todo estaba bien. Por supuesto, Irina tiene que sacar ventaja ya que vendió esta exclusiva a la revista Hola. El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé por qué mi nombre está ahí, sí se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos. Jamás en ninguna de mis relaciones que he tenido yo le he sido infiel a nadie. La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal. Todo ocurrió cuando chisme no like soltara el bombazo de que presuntamente Irina tenía un amorío secreto con un empresario de unas conocidas farmacias, Víctor González, cuando horas después Gabriel publicó que ya no era pareja de Irina, mientras que ella se había mantenido muy calladita. Luego el empresario se deslindó totalmente de la actriz rusa, la negó y dijo que ni en el mundo la hacía, que tiene novia desde hace más de 5 años y que solo la contrataron para un evento de las farmacias, cuando la gente en redes sociales dice que Irina ya presuntamente la andaba aplicando igualito que hizo con Geraldine Bazán al poner supuestas indirectas. Y es que la actriz, después del evento de las farmacias, publicó una foto de los monitos del Dr. Simi desde la ventana de un hotel como para que presuntamente la novia del empresario se diera cuenta. Eso dijeron en redes y que podría tener lógica, porque si ya se terminó el evento, ¿para qué pone los monitos del Dr. Simi con una almohada desde el hotel? A lo mejor somos unos malpensados, ¿verdad? Y bueno, después de la negadota de Víctor González y de que Gabriel diera a entender que ella fue la que falló, pues Irina sale a dar la cara y ahora dice que ni firmó ningún comunicado y no entiende por qué la terminaron. Ahora resulta, aunque es verdad, días antes ella fue a verlo a la obra que protagoniza con Cecilia Galeano, pero dicen que ni la peló. Soy Marisol Camacho con todo el chismecito del espectáculo y no se te olvide darle clic a la campanita para recibir más chismecitos. ¡Gracias!